que tal amigos como estan el dia de hoy tenemos un corte nuevo para los reyes del grill no es nuevo para todos los demás por supuesto ni para nosotros pero si es nuevo para el programa que vamos a hacer mi rada así es aquí tenemos unos tremendos new york que en méxico se conoce con las características tradicionales como el como el lombo plano el lombo plano así es este su característica es que tiene una capita de arriba que tiene una grasa que no se la vamos a quitar porque le da gran sabor así es un gran sabor le da y es una carne magra a diferencia de los cortes convencionales como el ribe que son un poquito más marmoleados y como lo vas a hacer mi rada vamos a darle intensidad al sellado para lograr que tengamos un término blue por dentro y vamos a ponerle un poquito de mantequilla con ajo y vamos a dar una flameada con mezcal mezcal nomás no te lo vayas a tomar y por acá vamos a hacer un new york con un rub de costra de chiles y unos vegetales asados a preparar nuestros alimentos primero vamos a preparar nuestra mantequilla con el ajo es es algo sencillo lo único que vamos a tener que hacer es primero pelar nuestros ajos y carlos para después mezclarlos con nuestra mantequilla ya tenemos nuestro ajo pelado ahora lo que vamos a hacer es picarlo finamente y le vamos a poner nuestro ajo a la mantequilla lo vamos a agregarlo por 20 minutos así vamos a utilizar nuestra chimenea como nuestra fuente de calor y ahorita vamos a explicarles por qué ponemos un poquito de aceite de olivo en nuestro sartén de hierro vacío incorporamos nuestros tomates de hr solamente lo freímos poco tiempo con eso y retiramos que vamos a colocar nuestros cortes en este tipo de parrillas para hacer un cerrellado rápido de nuestros cortes ahora vamos a poner mezcal para hacer la flama para nuestro roux vamos a utilizar chile guajillo chile pasilla y chile de árbol lo vamos a mezclar y eso va a ser la parte fundamental para nuestro roux y chile pasilla y chile de árbol lo vamos a mezclar y eso va a ser la parte fundamental para nuestro roux a nuestro roux le vamos a poner aproximadamente una cucharadita de cúrcuma y una cucharada de sal vamos a poner un poco de aceite de olivo en nuestros cortes para que se caramelice bien y se adhiera bien nuestro roux vamos a poner nuestros vegetales alrededor en el centro tenemos el carbón y acabamos de poner nuestros cortes los vamos a dejar minuto y medio a dos minutos para que nos dé un término medio por cada lado esto tiene un gran olor y seguramente va a tener un gran sabor eso fue todo el día de hoy amigos muchas gracias por seguirnos muchas gracias por estar con nosotros la verdad es que estuvo riquísimo lo que hicimos el New York la verdad es es un corte que le puede sacar mucho provecho porque no es un corte que tenga mucha grasa pero a la vez tiene un poco de grasa así es es muy recomendable este corte pero recomendamos nosotros los reyes y síganos sintonizando síganos en facebook instagram youtube gracias hasta luego suscríbete